El titular de la Junta Municipal de Recrutamiento dio a conocer que los jóvenes de la clase 1997 que en el curso del presente año hicieron su trámite y obtuvieron su cartilla deberán entregarla en el transcurso del mes de enero en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería. Tienen que acudir con su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, una copia de su CURP y la última constancia de estudios que presentaron también aquí en la Junta Municipal. Esto es para acotejar la información que tenga su cartilla. En lo que hace a la entrega de cartillas ya libradas, expresó el funcionario municipal. Se va a empezar a entregar en la sexta zona militar, tiene que hacer ahí la diferencia muy bien. Tienen que acudir a la calle Pedro Aranda en la colonia Bellavista. Ahí está ubicada la sexta zona que no es lo mismo que el 69 Batallón. Ellos van a recoger ya su cartilla liberada con el comprobante que se les entregó a inicio de año. Es muy importante que la recojan, si no, esa cartilla va a ser incinerada y van a tener que tramitar un duplicado y va a tener un costo. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.